¡Jajajaja! ¡Ellolote! ¡Qué onda! ¡Venme! ¡Se va a armear y va! Y viene la jala de la moda bata ¡Míreme! ¡Y yo leo a la basura y yo leo! ¡No me lo has dado! ¡Qué espirna! ¡Qué espirna! ¡Qué espirna! ¡Ey! ¡Por razón te decía! ¡Por cuando abrí la puerta! ¡Estaba bien sucio! Y yo dije, ¿y esta vasilla? ¡No vas aquí! ¡Qué mierda! ¡No tengas vacilado! ¡Es peor que los dos papados! ¡Ya iba yo! ¡No! La verdad estaba mejor que subiera pero es que para que saliera de ese micro hubiera acusado ¡Bien! 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 Y a la mona le dice Bernardo con tanta seguridad ¡Bien! ¡Por eso, pero con el gato Ahí está montando muchas gracias! ¡No se murle! Y no se murle ¡No se murle! ¡No se murle! ¡No se murle! ¡Bien! ¡Qué malo! ¡Bensi! ¡Bensi! ¿Y todavía? ¡Bensi! ¿Cómo dijo la mona todavía? ¡Ay, qué malo! ¿Cómo dijo la mona? ¡Bensi! ¿Cómo dijo la mona? ¡Bensi! ¡Vamos a ir a la cámara! ¿Cómo dijo la mona? ¿Cómo dijo la mona? ¿Cómo dijo la mona? ¿Cómo dijo la mona? Sí, es que yo me quedé así como... ¿Por qué está acá? ¡Ay! ¡Me duele el pie! ¡Ay! ¡Ah! ¡Hasta la arriba estaba saliendo de mis ojos! ¡Qué pena! ¡Qué vergüenza! ¡Ay! ¡Ah! 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 venido el dueño y estoy llorando yo estoy llorando yo iba a bajar el agua aquel día el aeropuerto yo estaba sentado todos aquí en tu brazo pero por qué fue el nano y vos sos el ultimo de subir de siembro yo no sé por qué íbamos a ir a orinar pero ni siquiera el color es igual no, no es el mismo la parrilla si me parece pero aquella también es diferente este es gris claro, aquel es gris oscuro y mirá donde quedó aquella, allá quedó de lejos, lejísimo y esto que me estás de para empezar a grabar porque en fotos estaba no cuando ¿y quién se fijó? un poco si desde que iba por allá me dice mi hernano ya va a ver ya va a verme pero no creí que fuera tan más de subirse lástima que la clase no alcanzó a subirse si no empezamos a grabar ahí se habían quedado si ahí nos hubiéramos quedado si no nos hubiéramos reído y se viene y quedé al lado y se viene como hermoso qué hermoso qué hermoso la dinita está con unos aritos que solo los prendió pero es que le queda flojo es que le queda flojo es que se le va a hacer un poquito un poquito qué hermoso no grabé borra el video por favor pero lo que pidió a mi fue la cara de la mona que se vio la viendo como la puerta va y machita todavía y me dice la mona a ver quién ha ido tomando esto porque había una cajita esta caja no sé lo que la ves yo la gladi y viene la mona pero los asientos creo que son diferentes eso va como que es oscuro lo mismo eso lo abrimos otra vez y cuando se la abren está chillando está bien segura la mona y es que yo dije que de un solo asiento como en este lado voy yo así en el mismo asiento ya sentada y no no es en todo donde va la la ley le cola con la gladi creo yo atrás había ido al fondo y cuando y era así en el asiento y el sentado así en el asiento de atrás jajaja que imágenes de la casa mona mona que le pasó no sé que yo le digo yo iba bien y como más que como iba a nalo también y para que como usted dijo vamos yo dijo ay está allá dijo julio por eso no apareció en otro video porque lo fue a traer y como lo bajamos de allá y lo bajamos de recto no caminamos toda esta gran trayectoria por eso y caminamos pero por abajo ajá por abajo y como sintió que por arriba hemos caminado y caminado y nunca llegamos y como lesion y que 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 y se sentó así como se dijo en día y va que con la espalda para la ventana ajá cabal así se sentó y entendía no se que cosas en normal igual que no te diste cuenta que no era el micro nosotros y lo que pasa que alcanza alcanza a grabar pero creo que empezó a grabar cabalito cuando usted ya ve casi venían para afuera porque cuando lo encendía estaba en fotos entonces todo lo que lo cambié me tardé y lo volví a apretar el botón aquí y se apagó y entonces me volvió que encenderlo para poner allí es que desde que estábamos allí estábamos como locos tomando fotos y luego venía de aquí como locos no vi la fila fila y como era individualista y después en grupos pero la gladiaba cree que estaba estaba todo nos tomamos votos arriba y la gladia ya estaba sentada pero no lo había visto y de repente cuando se pusieron todos escuché que la porque dimos una foto de todo grupo al grupo al y rápido nos pusimos y la la ya escuché que una maita empezó y yo ya había metido porque estará riendo de nosotros y yo y volviendo y la gladi sentada ya y supuestamente la foto grupal y ella por allá no estaba tomando nosotros te queda vergüenza este es para jóvenes usted está joven vieja me la mandaba foto a pollo es bikini me la mandaba foto a pollo le habías mandado de cuando andas con tus 200 dólares si hija pudiera comprar porque como el pollo le dio 200 dólares para que así y no compró nada de ella no compró nada de ella que barbara gladi en el cumpleaños de la sobrina estaba pero el pollo te lo dio para eso te lo dio para que voy a disfrutar aquí te dijo claramente para que disfrutes en cancún estoy tomando comiendo mango comiendo de todo hoy pero no con el piso de pollo porque voy a comprar ropa y tengo mucho oiga la pues ropa bonita ropa bonita ropa 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 permanentemente Mimi he estado en la acción ahí adentro ahí Y caliente de mi cuello dentro. A ver qué está. Ahí sí. La mona. La mona ha agarrado la cajita. Y esta cajita está en lucha verde. ¿Y quién ha comprado esto? Quizás Coco lo dejó ahí. Ah, qué bien estaba el micro. Quizás Coco cochino lo dejó ahí. Y cuando de repente voy viendo. ¿Y por qué están grabando? ¿Y por qué están riendo esto? ¿Y por qué están riendo esto? Sí. Qué pena. Qué pena. Pero pena con quién, si el dueño tuvieron suerte que no salió. Ajá, pues sí. Pero la gente que estaba ahí. Pues sí, pero yo creo que ni cuenta de la gente de la torpeza y ustedes. No, yo creo que no. Si era el dueño, yo creo que no hubieran dejado. Ah, no. Si se hubiera dado cuenta ahí, lo dejó abierto. Ah, también va por qué. Hay que aquí no roban. ¿Ah? Sí, pues imagínese. Ajá. Y que estaban robando. Ajá. Y hubieran aparecido con una gran fuete ahí a decirle. ¿Qué están haciendo, mañoso? Ahí ya se le ha pasado. Y boom, 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 boom. No, ya la quitaron. Boom, 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 boom. Ya quitaron la alergia. No he caminado, pero ya he caminado. Qué vergüenza. Ya no quiere pasar la vergüenza. Ya no quiere pasar la vergüenza. Un montón de alergia. Uy, allá va a estar rodeado de alergia. Va a ver. Y va a grabar. Ay, a ver. Llegaron los dueños. Si falta algo, ven algo diferente, ya saben quiénes fueron. Ya le quedaron viendo. Qué pena. Ya vieron quiénes fueron. 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 Es que... Por eso no se quita. Y eran del niño. Es mucho camino. Es mucho camino. Es mucho camino. Y yo no... Y esto fue evitado. Que no lo vamos a pagar. Está grabado en el video. Que no haya tocado nada. Y bueno, sí tocaron. A ver, a ver, a ver, a ver. Cuando nos sentábamos. Ya no les preguntó nada. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pero no como es esa. No, no como es esa. No, no como es esa. Es que... Es que... Es que miren. Es que miren. Ahora cabales es el peor oso de los que han podido cometer ustedes. Porque sí. Porque... O sea, llegar hasta a meterse al micro. Quedarse allí sentados como que es el de ustedes. Yo le digo parecido, ¿verdad? Ajá. Segundo, de que estaba abierto. Y tercero, que la segunda me siguió. Me siguió a las veces. O sea, vienen los demás. No, no. Yo por aquí iba por este coche. No, yo por aquí iba por este coche. No, por aquí iba por este coche. No, por ahí iba por lo que pasa. Qué lenta es ella. Pero imagínese el micro aquel... Aquel casi blanco viene siendo. Y el micro aquel que es... Para amar me iba. Que es... Grigo oscuro. Grigo oscuro. La canasta es toda. La canasta es más grande, más gruesa. Todo es lo que el carro. Y aquella chiquitilla, nada que ver. Pero no es como los micro. Y aquí ya no conocemos ni el cabal. No, ya estamos cerca. Pero qué oso. Qué oso más grande. Estamos a borrar el video. Jajaja. ¿Quién quiere ver el oso? ¡Yo! ¡Yo! Veámosla. Vénganse, vénganse. Vénganse.